Esta es una mujer extraordinaria que con su fuerza, con su coraje, logró hacer parte de la historia de Guatemala, Doña Dolores Betoya. Claro, una presentación mágica, por supuesto, ya estamos con las ansias y por supuesto con la emoción de poder conocer qué sorpresa nos trae esta película. Axel Cardona, te encuentras allá, vamos contigo, hasta Alda Cine. ¿Qué para verla? ¿Por qué es parte de la historia del país? Por supuesto, no solo como una parte de entretenimiento, sino también para fortalecer nuestros conocimientos básicos en cuanto a la historia, conocer esos capítulos que han marcado definitivamente la historia de nuestro país. Hay que hacerlo a través de una presentación videográfica. Bueno, Axel, adelante. Acá estamos presentes, por supuesto, como TN23 para llevarle a usted minutos antes de la gran premiere. Estamos hablando de la alfombra roja de una de las películas más esperadas por este mes patrio. Estamos hablando de Dolores Bedoya de Molina, una mujer con mucha fuerza, independiente coraje para poder involucrarse en la política y ser parte como los próceres de la independencia. Está con nosotros Pablo Ramírez, que nos va a dar a conocer detalles de cómo se estuvo visualizando las imágenes, los escenarios para esta película, para ambientarla en este año de 1821. Pablo, bienvenido. Bueno, pues, tuvimos mucho cuidado de parte de todo el crew de iluminación y cámara, que la verdad que esto es un trabajo en equipo, pues no es, ¿cómo se llama? De cuidar con las fuentes de luz que fuera similar a lo que había antes, a tener, ¿cómo se llama? Manejar mucho contraste. Antes se trabajaba mucho con vela, mucho, o sea, no había electricidad. Entonces, eso fue un trabajo que hicimos con el equipo para que fuera fiel la película al tiempo en el que sucedió. Perfecto. Los escenarios, me imagino, se fueron buscando en escenarios guatemaltecos, en tierras guatemaltecas. ¿Cuáles fueron las localidades que ustedes vieron? De, se llama la Casa Popeno, en Antigua. Fue una locación que tuvimos la oportunidad de grabar muy linda, ambientada ya, como en 1800 y 1600. Un lugar hermoso que nos permitió darle, como vuelvo a repetir, darle esa, ¿cómo se llama? Esa esencia, exactamente ese. Y aquí en Guatemala, pues, la Escuela Politécnica, que nos sirvió mucho. Fueron lugares que nos ayudaron a recrear ese tiempo. Perfecto. Bueno, él es Pablo Ramírez, hijo del director también, que ya estuvo con nosotros algunos minutos. Y ahora tenemos al coronel también, director de la Escuela Politécnica, porque para todos esos soldados que en ese momento formaron parte de esa gran revolución de independencia, estuvo a cargo de cadetes de la Escuela Politécnica. De eso nos va a hablar el coronel. Coronel, ¿cómo se lograron organizar ustedes para formar parte de esta película 100% Nacional? Muy bien. Siguiendo las instrucciones del señor ministro de la Defensa Nacional, proveemos a cadetes, que actualmente están en octavo y sexto semestre, para que pudieran aportar y contribuir con este proyecto cultural de mucha importancia para el país. Tratamos de proveer los vestuarios adecuados para que las modificaciones fueran acorde a la época. Coronel, si recordamos un poco de historia, y hacemos un poco de historia, para la película de Justo Rufino Barrios, también fueron parte cadetes de esa filmación. Estamos hablando de hace más de 40 años. Hoy, nuevamente, la Escuela Politécnica forma parte de este escenario. Es correcto. Recordemos que la Escuela Politécnica, a través de la historia, ha estado en todos los eventos. Y, de hecho, el Ejército de Guatemala como tal. La Escuela Politécnica surge en 1873 como parte de la profesionalización del Ejército. Y hacen que, en este proceso, surge la Escuela Politécnica para profesionalizar a los oficiales. De esa cuenta, pues, entonces, la historia está como parte de nuestros anuarios y parte de los libros de oro de la misma Escuela Politécnica, donde hay mucho conocimiento de estos eventos. Excelente. Bueno, es parte, entonces, del elenco. Estaremos ya con ustedes en breves momentos para reconocer más detalles de otros actores y actrices que también formaron parte de Dolores Bedoya de Molina, un film que se estrena en pocos segundos a través de Alba Cinema para toda Guatemala. En todas las salas de cine de Guatemala, usted podrá disfrutar esta hermosa película. Andri y Nancy, regresamos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Axel, por esa información. Estábamos ya, pues, atentos a lo que pudiera surgir en torno a esta presentación, que definitivamente nos enseñará mucho. Dolores Bedoya es un claro ejemplo.